Hola, muy buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Interesantes Dioramas. Hoy os vengo a presentar piezas diminutas. Dioramas son un conjunto de cosas, un conjunto de elementos que representan en un espacio un tiempo en concreto. Entonces, yo os lo que voy a enseñar hoy son trabajos de otras personas, no son míos. Esto que quede claro. Estos trabajos los he sacado, bueno, estas fotos las he trabajado de Interest. Las he ido seleccionando y tal. En mi perfil de Interest podéis encontrar el tablero que se llama Minimini, donde he sacado estas fotos. Hay más fotos, pero yo solamente he escogido las más interesantes para hacer el vídeo. Entonces, si hay alguna foto, algún trabajo que te llame la atención y que quieres seguir a esa persona que ha hecho ese trabajo, te vas a mi tablero, te vas a mi perfil de Interest, te vas a mi tablero Minimini, buscas la foto, seleccionas y sigues o lees debajo la persona que lo ha hecho. Lo puedes encontrar, o sigue el tablero de esa persona, de sus trabajos, que lo más seguro incluso que pondrá la dirección de su web y su blog. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Como podéis ver, se pueden hacer muchas cosas en pequeño, utilizando el ingenio. Nosotros vemos aquí la apariencia de una máquina de escribir. Pero si lo tuviésemos delante, si lo pudiéramos ampliar, veíamos o podríamos intuir qué piezas se han utilizado. Y estoy seguro que son piezas que tenemos al alcance de nuestra vista. Pero que no le damos la importancia, porque vemos que son piezas para tirarlas a la basura. Sin embargo, se pueden utilizar para hacer este tipo de cosas. Este tipo de pequeñas miniaturas, vamos a decirlo así. Entonces yo voy a enseñaros otros trabajos también. No sé por qué el programa, yo lo puedo poner aleatoriamente, una foto seguida de la otra. Y le he puesto los números, pero no sé por qué el programa hace lo que le da la gana. A lo mejor no lo tengo configurado bien. Bueno, es igual, no importa. Vamos hablando conforme van saliendo las fotos. Este diorama, porque no deja de ser un diorama, porque está compuesto de diferentes elementos individuales. O sea, sí, ya lo digo bien, elementos individuales cada uno. Y que juntos forman un conjunto. O sea, se le puede decir que es un diorama esto. Y es un diorama del mostrador de una pastelería. Y todas las piezas, si os fijáis la mano, todas las piezas, ¿vale? Están hechas una por una. Estoy seguro por ello. Estoy seguro de ello, quiero decir. Una por una. ¿Cómo lo hacen? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Aquí tenemos otro ejemplo. Muy interesante. Claro, lo que estamos viendo son cosas que a lo mejor nosotros para nuestras escenografías o nuestros dioramas, pues uno nos va a interesar. Sin embargo, la técnica que utilizan para hacer el mostrador de la pastelería nos puede servir para hacer un ejemplo como el que vemos aquí. Es un escritorio de un mago o de un científico, por ejemplo. Podría ser. Son... Es un diorama que está compuesto con diversas piezas. ¿Os acordáis en el anterior capítulo que os dije reciclar las piezas en un tipo mostrador de separadores? Y poco a poco vais montando las piezas. Y esas piecitas las vais metiendo en otro mueble separador. Mueble no grande, lógicamente. Es un mueble pequeño. ¿No? Y vais metiendo las piecitas como separador. Como el mueble este de los tornillos que tenemos en los... Que se hay en los talleres. Que sirve para meter las tuercas y los tornillos. Pues una cosa por la ciudad. ¿Vale? No sé. Tiene un nombre esto, ¿eh? Ese tipo de mueble. Tiene... Bueno, es un mueble. Es un... Sí, bueno. Es un mueble pequeñito. Que sirve para poner los tornillos, las tuercas. ¿Vale? Los clavos. Pues vas metiendo... Vas haciendo... Vas haciendo... Piecitas pequeñas y las vas metiendo por separadores. Libros. No sé qué. Velas. Eh... Jaula. Eh... Papel. Pergamino. No sé qué. No sé cuánto. Y cuando quieres hacer un montaje de un diorama... Lo montas. Ya lo vas montando. Y ya tienes montado el videorama. Porque el trabajo ya lo has hecho posteriori. Si reciclas por reciclar... Y lo vas haciendo está bien. Pero te aseguro... Que con el tiempo... Eh... Si no haces nada con ello. Con lo que has reciclado. Lo acabarás tirando todo a la vez. A la basura. Y es lo que suele pasar. Por lo tanto, te aconsejo que... Cuando recicles... Avance un poquito de lo que quieres hacer con eso reciclado. Un poquito. Y lo vas distribuyendo. Conforme vas haciendo, vas distribuyendo. Y entonces puedes hacer montajes como esto. Esto, para mí, es un diorama. Aquí tenemos otro. Esto no es Photoshop. Y me parece que abajo está... Eh... Puede ser que sea... El nombre que lo ha hecho. Puede ser. Lo buscáis. ¿Vale? Ya os digo que esto no es... No es trabajo... No son... Trabajos que yo he hecho, eh. Pero, por ejemplo, ha utilizado... Pues... El tocador. Bueno, un tocador no. No sé cómo se llama. Pero es para... Para hacer sombra a los ojos. O sea, de... Que lo utilicéis maquillaje. Que lo utilicéis las mujeres, ¿no? Aquí se ve rectangular. Pero puede ser de otras maneras. De otras formas. Y aquí se ha utilizado para hacer... Eh... Diferentes estilos de playa. ¿No? Por lo que estoy viendo. Y han puesto... Un muñequito. En... Femenino. En cada playa. Como si estuviese tomando el sol. Otro mostrador. ¿Lo veis? Que el programa va saltando fotos. Otro tipo de diorama. Como veis, las copas las ha hecho aparte. No está todo junto. Está todo separado. Por eso queda... Muy realista. El punto de los dioramas es que... Sea lo más realista posible. Perdón. El punto de los dioramas son los detalles. No lo que sea más realista. Tampoco es tan importante. Sino los detalles. Los detalles. El detalle este de aquí. El detalle de la copa. De la espuma. El detalle del lazo. El detalle de la caja. Que no la caja no está pintada. Está hecha. Es que se ve que es detalle. Que es verdad. Que parece que sea muy realista. El detalle de, por ejemplo, del arte floral que tiene en una de las esquinas. Los detallitos. Son muy importantes los detallitos. Lo mismo ocurre con una figura. Lo que llama la atención es... Los detalles. Por eso, la marca C.D. Show. Las figuras de C.D. Show. Lo que... Eh... Una de las cualidades que yo veo es que... Hace que la figura sea un diorama. Porque tiene mucho detalle. Entonces... Cuando tú ves una figura de esa marca. No ves solamente una figura. Ves más allá de la figura. La figura te teletransporta... Al... A la película. A la serie. Al personaje. No sé si me explico. Y aquí... Los potecitos de pintura y todo, eh. Potecitos de pintura. Lo veis. Parece que sea un estudio de un pintor. Los libritos. ¿Veis que está utilizando unas pinzas? De los pelos. Para quitar los pelos. Me parece que es. Utiliza unas pinzas. Y paciencia, lógicamente. Los libros. Son individuales. No son todos juntos. Son individuales. Es pieza por pieza pintada. Pieza por pieza. Pieza por pieza. Y esto. Chilo, eh. Otro diorama. Ya de por sí. La escena. Te teletransporta. No sé. A un costurero. A una costurera. De París. Por ejemplo. O de Madrid. O de Estados Unidos. De Nueva York. No sé. De Manhattan. Del Bronx. No sé. Ya me entendéis, ¿no? Solamente esta foto te teletransporta. A una época también, ¿no? Incluso podemos percibir. Qué personaje podía estar aquí. ¿No? Solamente con ver esto, ¿no? Y aquí. ¿Veis? Todos los detallitos. Pero detallitos por separado. No en conjunto. Sino por separado. Los huevos por separado. La mermelada. El pan. La textura. Nosotros no podemos tocar ese pan. Sin embargo. Visualmente. Percibimos. Lo blando que es el pan. Por la molla. ¿Os fijáis? Incluso podemos percibir. Incluso podemos percibir. El. No sé. Que podemos percibir muchas cosas, lógicamente. Pero. No sé. Siento. Siento como estuviese allí. Los olores. Los olores y las cosas que podías sentir. Como si estuvieses allí. No sé si me explico. ¿Entendéis? Y todo esto está conseguido. Porque las piezas están hechas por separado. Que luego. Juntadas. Forman un diorama. Y expresan algo. Lo mismo. Que pasaría en una figura. En un personaje. Cuantos más detallitos tenga. Mejor. Y esto. Chulísimo. Dan ganas de meter una moneda. Y que te va a salir una Coca-Cola. Por ejemplo. O te va a salir un refresco. O no. Si no estuviese la mano. Diríais. No. Esto es un fotomontaje. Esto está hecho con Photoshop. Pero. Porque las piezas. Están hechas por separado. Aquí tenemos otra costurera. ¿Veis las piezas? Por separado. Las tijeras. Los potes. Y están hechos. Con elementos. Que si nos acercamos. Dices. Ostras. Pero si esto se parece. ¿Esto no es de esto? ¿Esto no es de aquello? ¿Esto no es de las pastillas? ¿Esto no es de... Del plástico que suelta. Yo que sé. Este pote. Y que siempre tiramos el plastiquito. Seguro que viene de eso. No lo sé. Pero seguro que viene por ahí. La cosa. Son cosas muy pequeñitas. ¿Y qué me decís de esto? Abajo. Mira. Si ampliáis. Veréis el nombre del autor. ¿Y qué me decís de esto, tío? Chapo. Es que yo me quito el sombrero, tío. Yo me quito el sombrero. Yo me quito el sombrero. Chapo. 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 ¿Y esto? ¿Cómo han podido hacer el pelo? Porque incluso yo estoy sintiendo la caricia del gatito. ¿Entendéis? Igual como el perro. Estoy sintiendo el peso de ese perro tan pequeñito. Lo estoy sintiendo. ¿No os pasa lo mismo? ¿Y este? Ah, este es un fotomontaje. No lo creo. Si han podido hacer esto, no es un fotomontaje. Brutal, ¿eh? ¿Y esto? Mira, allí tenéis un poquito de enlace. Pero ya os digo que esta foto la encontraréis en mi tablero, ¿eh? Vais allí. Y buscáis la foto. Veréis la foto. Y si queréis seguir más trabajos de esa persona. Pues vais a su perfil. La seguís. O lo seguís. Que lo más seguro que a lo mejor incluso puede ser que haga algún tutorial. Explicando cómo lo hace. Y saldréis de dudas. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero... Brutal. Es que es brutal. Es que me quito el sombrero. Bueno, aquí ya vemos otra cosita. Mucho más... Eh... Accesible para nosotros, ¿no? Dices, no, no, yo tengo este nivel. Yo no tengo el otro. Yo tengo este nivel, ¿no? Todos son técnicas y secretos. O sea, todos son, sí, técnicas y secretos. Uno ha creado su propia técnica de cómo hacer que el pelo quede así, de esta manera. Y aquí a lo mejor estamos viendo una parte del proceso. Pero a lo mejor una vez terminado, vemos un libro como el que hemos visto antes. Aquí vemos otro. Que si no se viese la mano, pensaríamos que es tamaño real. Y es porque las piezas se han hecho por separado. Y a lo mejor la tela que envuelve, o lo que parece cuero, no es cuero, lógicamente. Es otro tipo de... A lo mejor es, yo qué sé, es una especie de papel de acuarela que tiene un gramaje concreto que te permite pintarlo de una manera. Hay que pintarlo de una manera para que te quede así, para que después al doblarlo no te quede arruga, no parezca otra cosa. O a lo mejor después hace un tratamiento así. Son cosas así, son detalles. Que lo que quiero decir es que se pueden... Con cosas pequeñas que pasan desapercibidas a nuestra vista, podemos conseguir cosas muy importantes. Cosas muy curiosas. Muy importantes, no. Cosas muy curiosas. Son importantes, pero son cosas muy curiosas. Podemos conseguir cosas que... Dices, por el amor de Dios, ¿cómo has hecho esto? Que parece que se lo haya robado a los diminutos, ¿no? ¿Os acordáis de los diminutos? Los diminutos. ¿Veis? Pergamino aparte, detalles aparte. Aquí se ha tirado con una lupa y escribiendo. Esto no está sacado de una impresora, ¿eh? Esto no lo ha impreso. Esto lo ha dibujado. Ha tenido su dedicación, su concentración. Y dibujando. Con mucho cuidado. Y posiblemente lo haya hecho con una aguja. Para que me quede así, tan pequeño. Y una cámara. Hostia, brutal, tío. Sí que posiblemente que a lo mejor la imagen sí que lo habrá hecho con impresora, ¿eh? O no. Vete tú a saber. A lo mejor no, ¿eh? Brutal, ¿eh? Y esto. No sé cómo lo ha hecho, ¿eh? Pero por eso los estoy enseñando. Porque son cosas muy curiosas. Y esto. Zapatos. De mujer. Cuando queréis hacer un personaje femenino, fijaos en los zapatos de la mujer. ¿Cómo son? Fijaos cómo son los pies. Porque muchas figuras hay en el mercado que los pies de la mujer están mal hechos. Pero bueno. Como el personaje ese es el personaje que es. No quiere decir que yo los haga mejor, ¿eh? Pero que el pie de una mujer es este. Ahora. Ponte a hacerlo. Esto ya no lo sé. Esto ya puede ser que sea un montaje. Esto no lo sé. Pero intuyo que sí que está hecho. Vais a mi tablet. Yo les lo digo, ¿eh? Lo buscáis. Y esto. Que es que incluso aquí estoy sintiendo las tostadas salir. No es que están desayunando aquí al lado. No, 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 no. Viendo la foto. Siento. Incluso el olor de la tostada. ¿Por qué? Por los detallitos. El detalle de la tostada. ¿Cómo es? Es que si tú coges un elemento que tú quieres hacer y haces fotos por varias partes. ¿Qué es lo que yo creo que hace la persona? Voy a hacer esto. Y voy a hacer pa, 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 pa. Fotos. Por aquí, 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 por aquí. Y va viniendo las fotos. Vale. Ahora quiero ver el frontal. Ahora quiero ver el lateral cómo es. Cómo queda la luz. ¿Por qué queda así de esta manera? Para hacer el efecto este, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Y todo eso pasa por la mente de esta persona que lo haya hecho. Seguro. O por ahí van los tiros. Bueno, yo es lo que pienso que... Yo es lo que haría si algo, si alguien me pidiera esto. O sea, yo pensaría en eso. Pero tengo que recrear una escena. Primero tengo que hacerlo en grande para saber. Para sentir. Es que debo de crear ese espacio. Para yo saber cómo es. Para interpretarlo yo después, ¿no? Lo mismo que cuando estás haciendo un personaje. O cuando estás haciendo una escenografía. Necesitas información de todo tipo. Información de dibujo. Información de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Juntarla toda y estudiarla y mirarla. Esto está así. Esto se podía hacer así. Esto se podía hacer así. Y este proceso no se hace en dos semanas. Se hace... Se tarda, ¿eh? Se tarda en hacer. Pasa que... Hay cosas que... No puedes estar tardando tanto, lógicamente. Pero que... Al final vas al lío. Pero para poder hacer esto, concretamente... Para tener estos resultados que estamos viendo... Aquí hay curvo. Pero curvo, ¿eh? Y yo creo que lo que hace la persona es esa. Se va preparando. Piececitas, piecitas, piecitas. Tiene su... Su lugar donde tiene piecitas hechas. Algunas cosas las tiene que hacer al momento. Y... Sabe lo que tiene que hacer. Y monta el montaje. Y ya lo tiene montado. O tal vez no. Tal vez lo hace el momento. Que eso le daría mucho más prestigio, ¿no? Y esto. El aguacate. El degradado de color del aguacate. Es que... Transmite el sabor, incluso. ¿No se transmite el sabor? El olor, el sabor. Juegan con esos. Con las esencias importantes. Igual como las tostadas. O sea... Juegan con el olor, el sabor. La sensación. ¿No? Con los sentidos. Vamos a decirlo así, ¿no? Juega con las texturas visuales. Y con las texturas táctiles. Para que me entendáis. Porque yo esto no lo puedo tocar. Pero yo sé que la Nutella esa. Es pegajosa, ¿no? Si yo la toco visualmente. Si yo la toco es pegajoso. Por lo tanto. Juega con la textura visual. Y con la textura táctil. Porque... Fijaos. El metalizado de la... De la tostadora. En comparación con la textura del pan. Tostado. Yo sé que el pan es... Me da... Me da... Estoy percibo la sensación de textura rugosa del pan tostado. Y siento la sensación de la textura de la... De la tostadora. Que es completamente lisa y metálica. Y fría. O caliente al mismo tiempo, ¿no? Y esto. La manzana. Es que no, 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 tío. No, no. No puede ser. Y esto. ¿Qué tal, tío? Fijaos las tazas que sí denotan, sí que transmiten, ¿vale? Que están hechas no de taza. No son taza, taza pequeñita. No sé si me entendéis. Se han hecho servir elementos que parecen a la taza. Que hacen un símil a la taza. Pero en diminuto. No sé si me explico. La taza no tiene esta forma. Vale, sí que se ve aquí algo. De eso. Pero sin embargo... Es una taza. Me convence que es una taza. Seguro que ha utilizado otro material, pero es que es una taza. ¿Me entendéis? Después las letras, de cómo lo han impreso. Y todo el rollo. Los detalles, chicos. Los detalles son muy importantes. Y jugando con las texturas y todo el rollo. Y fijaos, aquí ya está. ¿Vale? Una maletita. Diferentes elementos individuales. Diferentes elementos individuales. Que se juntan. Hacen un conjunto. Y representan algo. Una escena de algo. En el espacio y en el tiempo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y esto? Es que puedes sentir el frío. Que está fría. Es curioso, ¿verdad? Una textura visual. Vamos a decirlo así, ¿no? Aquí entran los juegos. Otro juego de Skaks. De ajedrez. No creo que se alargue mucho por eso, ¿eh? Y esto. Aquí ya se va más bien a... A elementos que... Desde una distancia sí que parecen clavos. O parecen herramientas. Pero si te acercas dirás... Ostras, pero esto lo ha hecho con esto. Esto lo habrá hecho con esto. Y lo ha hecho con esto. Y siempre yo he visto ese alambre ahí. Dando por saco. Y al final yo lo he cogido y lo he tirado. Y esta persona ha cogido ese trocito. Lo ha puesto en una cajita. Lo ha guardado. Cuando tenía un momento. Ha cogido el alambre. Y ha hecho... Y lo ha arreglado. Ha cogido sus herramientas. Lo ha perfilado. Le ha puesto la madridita. Le ha puesto el otro elemento. Y parece un bartillo. O parece un tornamis. O un cincel. O una escarpia. Una escarpia se llama. O escarp... Vale, eso va. Y esto. Que a lo mejor... Aquí se ve un poquito más el tema. A lo mejor puede ser que sean... Papeles juntados. Unos entre sí. Y pintado una rayita. De tal manera... Pintado de tal manera... Que cuando nosotros lo vemos de lejos. Nos da una textura... De los hilos que van... Enrollados de cada color. Porque esto es una caja de costura. Curioso, ¿verdad? Y este de pintura. Y este de minerales. Y esto. Esto, ¿cómo lo han hecho? Que esto más seguro que debe ser... Un de estos de maquillaje. ¿No? Pero, ¿qué? Lo han transformado en un ordenador. Y esto. Esto la... Ahí está la foto. Y que se tapa la tapadera, ¿eh? Y las llaves. De la caja fuerte. Yo he escogido una serie de trabajos de fotos... Que he visto por Pinterest. Y que puede ser... Que son... No que puede ser interesantes. No, no. Es que son interesantes. Pero no quiero que se atarde mucho, ¿eh? Y este... Estoy... Alargando mucho el vídeo. Me parece que ya estamos, ¿eh? Y esto. ¿Cómo coño han hecho esto, tío? No sé. Y me parece... Y esto... Esto es guapísimo, tío. Estados Unidos. Guapísimo. Guapísimo, tío. Estos son... Teléfonos. De... Porque, claro, antes no habían móviles. Antes te ibas a llamar. Me ibas a la cabina. Pero esto es más bien de Estados Unidos. Y aquí es donde hemos comenzado. Pues nada más, chicos. Y chicas. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... En el próximo capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.